¿Qué regalos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señores pasajeros, la tripulación de cabina se levantará de sus asientos para realizar tareas. Sin embargo, deslocamos que permanezcan sentados con el cinturón agrochado hasta que se apague la señal dominosa. A partir de ahora pueden utilizar los dispositivos electrónicos portátiles para enviar mensajes, hacer llamadas y acceder a ir. Asegúrense de que llevan consigo todos sus objetos personales. Comprueben el bolsillo del asiento delantero, bajo los asientos y en los compartimentos superiores. Tengan cuidado al abrir los compartimentos por si cayera un objeto. Está prohibido fumar hasta su llegada a las zonas autorizadas en la terminal. En nombre del comandante y la titulación, ha sido un placer estar hoy a su servidor. Nuestro personal de tierra les ayudará a concluir su viaje con EasyJet. Para conocer las últimas noticias, promociones, buenos e información sobre destinos, consulten nuestro Facebook, Twitter o el app de EasyJet. Mesdames y Messieurs, el equipaje de cabine va a ser pronto para efectuar las procedimientos de seguridad. Nos demandamos de no menos de rester assis hasta el extinción del señal lumineo. Atachar a la ceintura. Ustedes pueden utilizar sus teléfonos y electrónicos para hacer un teléfono, enviar mensajes o conectar a internet. Pueden tomar todas las cosas personales con ustedes, en prensa de guardar en la boqueta y en los cofres a bagajes. Seguen prudente cuando se abrir este compartimento, porque los objetos pueden ser tomados. Fumir es imposible hasta que una zona fumada. En nombre del comandante de guardar y de todos los equipos, hemos sido felices de acompañarnos en este sitio. Los agentes en el sol seguirán hasta el terminal. Para las últimas noticias, promociones y informaciones de vol, consulte nuestra página oficial Facebook, Twitter o la aplicación ICJ. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera es una 아니라 la aplicación aunada! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí la Gmail! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!